Hola a todos, estamos aquí en el evento de información de las cifras de exportación de 2018. Hemos alcanzado un nuevo récord histórico. Son más de 47.700 millones de dólares. Nunca antes el Perú ha exportado tanto al mundo. Y hoy día estamos todos juntos para poderles reiterar nuestro compromiso de un trabajo más denodado, trabajo más intenso en este 2019 para hacer de nuestro Perú un país que ocupe un sitio al que se merece. Y este es el momento de reconocer a aquellos exportadores que han logrado determinadas metas. Para nosotros es un orgullo, notablemente un orgullo de haber logrado este premio. Estoy muy contenta, la verdad es que no pensaba recibir este premio. Siento que represento a la mujer empresaria peruana. Más de 800 productos y más de 44 mercados también con récord de exportación. Así que es un día para celebrar porque seguimos creciendo.